Aquí tenemos el otro nidurarial del que he hablado hace un rato, que es el crucibulum laeve. Son como pequeñas magdalenas y cuando se abre en su interior arrojan, se ven los pequeños cuencos con los peridiolos dentro. En este caso los cuencos son amarillos por fuera, así como marrones, mejor dicho, marrón clarito. Y por dentro no son grises, es lo que quiero decir, como son los nidurariales del género Ciatus. Eso lo va a diferenciar de cualquier otra especie. Fijaos aquí qué cantidad de ellos hay, todos con los huevitos fuera, todos ya mostrando los peridiolos, que son blancuzcos grisáceos. Este es el crucibulum laeve. Si quieres ver unos parecidos de otros nidurariales, como son los Ciatus, el Ciatus, voy a pinchar en el enlace que ves aquí a tu izquierda. Vamos a quitar un zoom, vamos a ver todos los que hay aquí, que hay una cantidad de ellos tremenda. Podemos ver, hay muchos aquí. Bueno.